Vamos a ser maritas Ya lo que quieras, a ver, que sabes tu miedo Mira, 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 mira. Te quiero sin ti de lejos, te quiero libre conmigo Pa' que si se nos pasa, donde quedo conmigo Te voy a decirte lejos, pero lejos conmigo Porque tenerte cerca si me salgas un castigo Te voy a decirte lejos, pero lejos conmigo A ver si se nos pasa o me quedo contigo Te voy a decirte lejos, pero lejos conmigo Porque tenerte cerca si me salgas un castigo